¡Ave María, papá! Ven acá Quiero presentarte a mi amigo Íntimo, hermano mutativo Y cabra Y dile algo Hola, yo soy Kim Cabra Oye mi Kim, ¿quieres ver la foto de mi novia? ¿Cuál novia? Kenja, la haitiana que compra fuego en la patrona de Donado Por favor Kim, acuérdate de lo que te dije ¿Qué es lo que tienen las mujeres? ¡Infección a la vista! ¡Ay, que me infecten! ¡Que me infecten! ¡Que me infecten! ¡Que me infecten! ¡Que me infecten! ¡Eso es un cancion del diablo! ¡¿Cómo se atreve a grabar eso?! ¡Agustín! ¡Que tú crees, Davidín! Yo soy el Barbarazo Me encanta la discoteca Porque se suda mucho ¡Jejeje! ¿Ustedes quieren bailar esto bien chévere? ¿Qué tienen que hacer es... Imagínense que están bailando lambadas y pégate más, pégate, 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 ahí, hay que brinca, ahora brinca, brinca, ahora para todos los que están bailando, les dedico la respiración número 7. Yo no entiendo esta música, Julia, mira a todo el mundo como brinca, pero y por qué no hacen algo que todo el mundo pueda bailar unido, porque la familia es una institución. Oye, me gusta mejor de la manera que la W2 lo hace, oye esto, Julia, la familia, la familia, baila contra ella, baila. Hola, mi nombre es Agapito, y vendo billetes de la lotería. ¿Quieren un número bonito? Pues bailen, aún desde en la noche. Ese número está, déjame ver, ¿en qué clave está? En 3x3. Les dije que dejaron de bailar esa música, esa música es del diablo, en vez de estarme dando el dinero a mí, lo están gastando en esta discoteca. ¿De dónde voy yo a pagar el Mercedes? ¿De dónde voy yo a pagar mi pobre Humir? Del ancho de 60 pies a la valla 1, ¿de dónde? Y ustedes gastando los huevos aquí, porque todos van a terminar en el lago de su fe. ¡Sí! ¡Pajola! Saludos, amigos. Te hablo aquí, tu amigo de siempre, Vigilitico Ruy, el rey del role, con una canción sabrosa para ti. Esto es lo último de los huaracheros de Oriente. Se llama, vaya, hombres en la roca. Hola, amiguitos, ¿cómo están ustedes? No me importa. Miren, mi nombre es Quintana, y le voy a dar un consejo. ¿Para qué vienen a una discoteca? Primero están las luces esas que deja a todo el mundo ciego. Después te cierra los ojos y lo que ves son bolitas, frietas, blancas y coloradas. Después, la música está tan dura que está sordo, no oye, se pasa gritando toda la noche. Sigue bailando los pies, le van a empezar a doler los guanetes. Después suda todo ese frío, del aire acondicionado, más el sudor, le va a dar catajo. Sale, cuando sale le ha robado el cajo. O si no se lo ha robado, le robaron la batería. Tiene que irse a pie a su casa. En su casa lo está esperando otros guillos. Le entra a puñalar y lo deja muerto en la marquesina. Miren, para eso quédense en su casa. ¡Suscríbete al canal!